El Centro de Arte Contemporáneo Can Sistere de Santa Coloma de Gramanet... ...vuelve a apostar por los artistas emergentes... ...con la nueva exposición Paisaje Expandit, de Jorge Zambrano. Este pintor de origen chileno es sobre todo un paisajista... ...con claras influencias surrealistas... ...y una gran sensibilidad por la arquitectura y la naturaleza. Zambrano ha encontrado en Can Sistere el espacio idóneo para mostrar su obra. Hay pocas galerías que se pueden permitir mucho espacio... ...algunas las hay, pero son pocas. Y entonces, claro, cuando tienes un poco de margen, está muy bien. Digo, a nivel de que la obra tenga un espacio adecuado para mirarse... ...distancia para que haya perspectiva. Paisaje Expandit se enmarca dentro del ciclo Arte Natura... ...una apuesta del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet... ...para potenciar artistas emergentes. Esta exposición se podrá visitar hasta el próximo 17 de julio... ...en el horario habitual de Can Sistere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!